El prefecto del Guayas, Imi Jairala, entregó a la jefa de la Comisión Negociadora del Yasuní ITT, Ivón Baki, la copia de la transferencia del aporte de 75 mil dólares que corresponden a un día de sueldo de los empleados del Consejo Provincial. Baki agradeció la colaboración y anunció nuevas acciones para recaudar más fondos para esta iniciativa. Entre las actividades a desarrollar están un clásico del astillero amistoso y un concierto con artistas ecuatorianos que será el 15 de diciembre en la Plaza Grande de la Capital de la República.